Hoy apareces con ganas de amar, mientras que ayer tu me rechazabas, cuando te buscabas. Ahora vienes a pedir perdón, dices que el tiempo fue una confusión, así que lo siento, ya eres pasado. No necesito una explicación, ya te olvidé y estoy mejor, así que no miento, ya no te amo. Aquella vez estuve en ti, y nunca te fijaste en mí, recuerda bien, me rechazaste. Aquella vez luché por ti, y eso a ti no te importó, no olvides que tú me ignoraste. Recuerda bien lo que hice por ti, perdí mi tiempo tras de ti, sufriendo por quien no me amaba. La razón de como me trataste, me humillaste y me lastimaste, cuando te ofrecí mi amor. Olvida lo que yo sentía por ti, porque ya es tarde y comprendí, porque no soy para ti. Hoy día todo lo superé, porque de ti ya me olvidé, tengo otra vida y soy feliz. Aquella vez yo estuve en ti, nunca lo olvides, no estuve en ti, y nunca te fijaste en mí, tú nunca, nunca te fijaste en mí, aquella vez luché por ti, yo luché, luché y me rendí. Y eso a ti no te importó, a ti no te importó. Y eso a ti no te importó. Víctor Bosí, ¿qué? Víctor Bosí, ¿qué? Te querías, te querías, te amaba, moría por ti, nunca te fijaste en mí, yo que estuve ahí no me elegiste a mí, aquella vez luché por ti, aposté mi amor y lo perdí. Y eso a ti no te importó, cuando te entregue mi corazón. Esto es por cine Esto es por cine